Para los últimos partidos de la fase de grupos del torneo clausura y para los partidos del hexagonal final, entre octubre y diciembre del año 97, el gualdinegro vistió esta inédita camiseta, la cual tiene una serie de datos muy interesantes. Fue diseñada y producida por la marca argentina Topper, que ya había vestido al tigre el último semestre del año 96 y el primer semestre del año 97, y fue la base para el diseño de la camiseta del año 98. La camiseta llevaba un diseño de franjas negras y amarillas en frente, espalda y mangas, con un reborde en cada una de ellas que ya era un sello de la marca. El cuello era tejido de color negro con detalles amarillos en los bordes, además de un botón en el terminado. Incluía la evolución del logo Topper en el centro de la camiseta y a la altura del pecho, también en el dorsal a la altura de la espalda baja. Ese logo fue la transición de este logo a este logo, que posteriormente fue utilizado por el gualdinegro el año 98. Esta camiseta tenía la tira Topper cosida desde las mangas hasta el cuello, en colores blanco y negro. que era parte del template de la marca entre los años 1997-1998. Este template de tira Topper también lo llevaba en equipos como Independiente de Argentina e Independiente de Santa Fe de Colombia, a los que también la marca vestía. Esta camiseta llegó desde Argentina sin publicidad y sin números, además que no incluía escudo. Los logos de Paseña y Kobe fueron elaborados y cosidos a la camiseta por la marca nacional deportivos Landaeta, que ya había vestido al tigre entre julio y septiembre de ese año. Después de mucho tiempo, casi más de un año, esta camiseta volvió a incluir escudo, el cual fue elaborado y estampado a la camiseta por la marca deportivos Landaeta, y era el mismo que se usó el año 96. Los números también fueron estampados por Landaeta y llevaban su tradicional tipografía.